Amigo maquinero, te presentamos la nueva máquina Gaminator 2, una máquina única en su clase, con 10 juegos, sonidos envolventes y reales, con gráficas que se escapan de lo cotidiano. Armado en un resistente mueble de 16 milímetros de triple eye, de la mejor calidad, los componentes pueden incluir hasta una pantalla touch de 19 o 32 pulgadas, que permite una carga rápida del juego con una interfaz llamativa y fácil de usar. Este exclusivo sistema profesional permite vincularse con otras 10 máquinas y compartir bonus, además el premio puede doblarse hasta por 4 en una sola tirada, recibe monedas, billetes y tiene la posibilidad del llamado ticket printed, un ticket con la fecha, hora y monto a pagar para que lleves un control exacto y confiable.